Calcule el máximo común divisor de estos tres números y señale la suma de cifras del resultado. Así que comenzamos primero colocando esos tres números. Y ahora sacamos el máximo común divisor. ¿Cómo es el máximo común divisor? Si es que todos ellos tienen mitad, se saca la mitad. Pero si uno de ellos no tuviera, ya no. ¿De acuerdo? En este caso, 504 tiene mitad, 336 también, 84 también tiene mitad. Como todos tienen mitad, entonces sacamos la mitad. La mitad primero de 504. La mitad es 252. Ahora sacamos la mitad de 336. La mitad de 336 es 168. La mitad de 84, 42. Ahora analizamos nuevamente. 252 tiene mitad, 168 también tiene mitad, 42 también tiene mitad. Así que otra vez sacamos la mitad. La mitad de 252 es 126. Así que 126 por acá. La mitad de 168 es 84. La mitad de 42 es 21. La mitad de 42 es 21. Ahora analizamos otra vez. 126 tiene mitad porque termina en número par. 84 también tiene mitad. Pero 21 ya no tiene mitad, ¿verdad? Pero 21 ya no tiene mitad, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Así que ya no sacamos la mitad porque uno de ellos no tiene. A ver, veamos la tercia. 126 tendrá tercia. Para saber si tiene tercia hay que sumar sus cifras. 1 más 2 más 6 es 9. Y como 9 es múltiplo de 3, entonces sí tiene tercia. Ahora 84, ¿tendrá tercia? Sí, porque si sumamos sus cifras, 8 más 4 que es 12, 12 tiene tercia. Así que 84 también. ¿21 tiene tercia? Sí, porque 2 más 1 es 3 y 3 tiene tercia. O sea, es múltiplo de 3. Así que como todos tienen tercia, sacamos tercia. La tercia de 126, o sea, 126 entre 3 es 42. La tercia de 84. Dividiendo entre 3 sale 28. Así que 28 es la tercia de 84. Tercia de 21 es 7. Ya está. Ahora analizamos. Ya no tiene mitad porque 7 no tiene mitad. Tercia, 42. ¿Tiene tercia? Sí tiene tercia, ¿verdad? Pero 7 ya no tiene tercia. Así que no podemos sacar tercia porque todos deben tener. Pero tendrán séptima. A ver, el 7 tiene séptima. 28 también tiene séptima porque la división 28 entre 7 es exacto. 42 también tiene séptima porque 42 entre 7 es exacto. Así que sacamos séptima porque todos tienen séptima. Séptima de 42 es 6. Porque 42 entre 7 es 6. Séptima de 28 es 4. Porque 28 entre 7 es 4. Séptima de sí mismo es el número 1. Listo. Cuando ya aparece un 1, ahí termina. Así que de acá sale el máximo común divisor. ¿Qué sería? A ver, ¿quiénes intervienen acá? Es el número 2, el 3 y el 7, ¿verdad? Así que podemos expresarlo así. El 2 que aparece, el 3 que aparece y el 7 también. El 2 aparece dos veces. Acá arriba 2. El 3 aparece una sola vez. Así que se deja como está. Acá se sobreentiende que está el número 1. El 7 también aparece una sola vez. Se puede dejar así, pero como en la pregunta me decían señale la suma de cifras del resultado, tengo que multiplicar entonces. 2 al cuadrado es 4 por 3 por 7 es 21, ¿verdad? Y 4 por 21 es 84. Ahora, ¿qué me dice? Suma las cifras del resultado. El resultado es 84 y sumando sus cifras resulta 12. 12 entonces sería el resultado final del ejercicio. Fin. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.